El caso es el siguiente con esta AKT TT200 El dueño me dijo que le instalara un kit de cilindro de 220 Los empaques, culata, cilindro, sensor de cadenilla, anillos, pasador y pines No sé mucho de modificaciones Yo lo que voy a hacer es aumentarle el paso de combustible y ya Bueno, vamos a ver como queda esto Bueno muchachos, entonces vamos a empezar quitando esta tapa Aquí nos vamos a dar cuenta el estado de cadenilla No tenemos tiempo ni de pensar este tornillo para que no se pene Señores, ¿cómo la ven ahí? Está buena de tolerancia ¿Cuál es el zuado que no se peste? Ahora que tenemos teni opinions, ¿verdad? Así que com Así cantar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!